¿Qué vas a tomar? Báser ¿Y a comer? Lenterras, estofagos, gregulas, gerenera, con setas ¿Y qué tomas? ¿Qué comes? Espárragos y dorados Ah, yo también, sí ¿Cala, qué comes? Espárragos y dorados Ah, yo también ¿Y a venina? Yo que en el diálogo ¿Qué comes? Yo comeré lentejas y dorados ¿Y tú? Espárragos y pollos ¡Pollos! ¡Ah, qué bien! Vamos a ver si hay un pollos por ahí arriba Este es pollos No se nota No se nota Sí, sí, sí ¡Esto es pollos! ¡Lo que desigual! ¿Esto es pollos? No se nota Si quieres cambiar, cambias, ¿eh, Ricardo? De verdad, ¿eh? ¿Qué? ¿Cambiar? No hay problema, ¿eh? Yo recibido la dorada de la niña, ¿sabes? Bueno, ya me puedes filmar esto. Estoy filmando, estoy filmando. Muy bien. Te gustará, creo. Pa, menja.